En México se formó, entre el poder federal, la más grande de las mafias, señores, es la verdad. Me da vergüenza decir, esto que van a escuchar. Hay un Salinas por ahí, que dicen que le entregó, muchos millones al hombre, que a Ruzma se asesinó. La gente quiere saber, por corrupción quien pagó. Se pelean por el poder, políticos mexicanos, aunque sean de la familia, primos, cuñados o hermanos, salieron peor que los buitres, y el pueblo la está pagando. A un ex procurador, que se quería apelar, en los Estados Unidos, lo agarraron por pasar, miles de billetes verdes, que a España quería llevar. ¿Dónde vamos a parar, si en la política hay mafia, asesinos y ladrones, que entre ellos mismos se matan? Perdón, señor presidente, tienen razón los de Chiapas.